Queridos compatriotas, después de años de complicadas negociaciones, me alegra anunciar que hemos logrado un entendimiento con la hermana República Argentina, que reducirá la deuda de la entidad binacional y aceretá de más de 17 mil millones de dólares que se había acumulado a 3.805 millones de dólares una vez que se tenga auditado el último balance del 2016, lo que representa una reducción de casi un 80% de la deuda. Esta mañana, el Acta de Entendimiento y aceretá 2017 fue presentada a las dos cámaras del Congreso y mañana jueves viajaremos a Ayolas para firmar el documento con el gobierno argentino. A diferencia de lo que publican algunos medios de comunicación mezquinos y manipuladores, este sí es un gran logro para nuestro país, porque por primera vez en la historia, Yaciretá será una entidad económicamente viable que permitirá nuevas obras y beneficiará a miles de compatriotas. Hablemos con la verdad, no con frases torcidas como lo hacen algunos medios que desinforman. La deuda no es del Estado paraguayo, la deuda es de Yaciretá y Yaciretá se encargará de pagar su deuda con la energía que produce. Este logro es un sello más de transparencia que se ha reflejado en las negociaciones y permitirá una administración más eficiente. Yaciretá será viable y gracias a esto podremos crear nuevos proyectos, iniciando la inversión de 1.600 millones de dólares para maquinizar a Yaciretá y agregar tres turbinas más en Yaciretá, creando más de 3.000 nuevos empleos en los próximos cinco años. El entendimiento incluye un pago a Paraguay de poco más de 1.000 millones de dólares por compensación al territorio inundado al 2017, que el país recibirá en cuotas anuales por 10 años a partir del 2023. Nuestro compromiso y respeto por el país se refleja en acciones solidarias. Armados con la verdad, acabaremos con los agravios y las falsedades, porque al final los hechos hablan por sí solos y nuestros logros benefician cada vez a más y más paraguayos en todo el país. Muchas gracias.